Seguimos en Algo Queda y vamos a charlar un ratito con Clara, Clara Lucarella, ella es abogada y es coordinadora en ASIC. Primero contanos muy brevemente para que sepan los oyentes, ¿qué es ASIC? Bueno, ASIC es las siglas de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que es una organización de derechos humanos que trabaja por un lado por el fortalecimiento de la democracia, entonces por eso, digo, en este caso estamos hablando de qué es lo que está pasando con la Corte Suprema, pero también de la garantía de derechos fundamentales de distintas personas, trabajamos temas vinculados a personas con discapacidad, los derechos sociales de la niñez, temas vinculados a derecho a la ciudad o qué es lo que sucede con la situación habitacional de las personas en la ciudad, pero también en la ciudad de Buenos Aires, pero también en otras ciudades del país. Bien, bueno y vamos a charlar un poquito de lo que son los dos candidatos del gobierno de Javier Milei a la Corte Suprema. A ver, vamos a empezar por el hijo porque obviamente hoy él se presentó en el Senado y está trayendo mucha controversia. Vos decías hace un ratito que lo que más llama la atención de este juez es que, bueno, vamos a decirlo en criollo, cajonea causas porque hay causas que siguen abiertas hace más de una década, muchas causas que no tuvieron resolución, etc. Ahora, si yo te pregunto, ¿esto es normal? ¿No le pasa a todos los jueces esto? ¿Que mantienen abiertas las causas durante muchos años? ¿Él es peor que el resto de sus pares de Comodoro Pi? Sí. Bueno, ese es un punto interesante a tener en cuenta porque la realidad es que cuando nos pusimos a ver los datos y analizar qué es lo que sucedía en el caso del hijo, nos encontramos que no era necesariamente el peor juez, tanto en materia de investigación de la corrupción como también en, por ejemplo, la cantidad de denuncias disciplinarias que ha recibido en su contra, pero sí vemos que tiene que ver también con qué es lo que sucede en Comodoro Pi y cómo actúan los jueces y juezas de Comodoro Pi y que está vinculado a, bueno, otras dinámicas que suceden en ese fuero que hay que tener en cuenta. Entonces, no definí, digo, es el tercer juez que más denuncias disciplinarias recibió en su contra, hay otros jueces que han recibido más denuncias. ¿Tambiénes son? Martínez de Giorgi y ahora lo, seguro Martínez de Giorgi, ahora lo tengo. Perfecto, no, me daba curiosidad. El otro dato. No, pero lo importante que tenemos que tener en cuenta, no solo si es el peor, el problema es que estamos pensando en esta persona para que sea juez de la Corte. Entonces, no debería tener ninguna denuncia disciplinaria. Más allá de que acá es importante hacer una salvedad de que muchos jueces reciben denuncias disciplinarias, se han recibido muchísimas denuncias disciplinarias desde que funciona el Consejo de la Magistratura. Y eso, digo, muchas han sido cerradas, incluso en el mismo caso del hijo, él no ha sido denunciado. Esa es una de las defensas que él plantea cuando uno trae a colación que no tiene, digo, los cuestionamientos por cómo se ha desempeñado como juez y que no ha habido respuesta a las denuncias que han presentado en su contra. Y la respuesta, por lo menos desde el lado de ASIG es que cuando investigamos y cuando indagamos en cómo funciona el Consejo de la Magistratura también encontramos problemas. Entonces, tampoco han habido muchas denuncias, muchas sanciones, perdón, en todos estos años. En general, prácticamente ningún juez. Entonces, por supuesto, él recibió muchísimas denuncias. Claro, él tiene ese argumento, ¿no? Yo tuve muchas denuncias en el Consejo de la Magistratura, en ninguna se me ha sancionado y la mayoría han sido cerradas, algunas sin límine, y otras, muy poquitas, todavía siguen en investigación en el Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de, justamente, investigar a los jueces. Exacto. Ahora, hay otro aspecto que se le cuestiona, que es más de índole institucional, si se quiere, que tiene que ver con el cupo en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque el gobierno propuso a dos hombres, estamos hablando de Ariel Lijo y de Manuel García Mancilla, no propuso a ninguna mujer, y hay una discusión ahí, si la legislación indica que debería haber una cantidad de mujeres en la Corte. ¿Qué dice la ley respecto a este tema? Bueno, acá está, digo, nuestra Constitución Nacional no establece nada en particular, la normativa a la que tenemos que recurrir es a un decreto, que es el 222 del 2003, que regula cómo tiene que ser el procedimiento de propuesta por parte del Poder Ejecutivo, e incluso regula la participación de la ciudadanía cuando el Poder Ejecutivo propone uno o dos o varios candidatos. Y ahí lo que establece la normativa es que, y acá está la cuestión, que dice dentro de lo posible se tiene que tener una consideración en materia de género, diversidad regional, diversidad en las especializaciones de los candidatos propuestos, que efectivamente después puedan ser, pueden prestar el acuerdo en el Senado. El problema acá es que no se está, o el decreto 222, desde nuestro punto de vista, no establece ni un cupo, ni que se tiene que designar una, dos o tres mujeres en la Corte, pero tenemos que mirar... Es como una recomendación. Es como una recomendación. Ahora, y creo que igual es una trampa pensar que solo es una recomendación, porque tenemos que mirar también los tratados internacionales. Nuestro país se ha obligado internacionalmente entre los estados, los tratados internacionales establecen obligaciones para los estados, y nuestro país se comprometió y se obligó a que iba a garantizar la igualdad de género de las mujeres y diversidades también, pero en particular iba a generar acciones afirmativas para que las mujeres pudieran llegar a cargos altos rangos en materia de... Digo, que pudieran tomar decisiones relevantes y llegar a altos cargos de poder. Y este es el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y solo un comentario más, en nuestra historia, en la historia de nuestra Corte, han habido únicamente tres mujeres. Claro. La última fue quien renunció, que fue Elena Hayton de Nolasco. Sería una vergüenza realmente que nuestro país terminara integrado por una Corte únicamente de varones. Exacto. Estaríamos yendo para atrás. Debería ser algo progresivo y que fuéramos en aumento. Claro, claro, totalmente. Ahora, vos en un momento recién dijiste, me quedé con esta duda, decías, bueno, siendo un juez que viene de Comodoro Pi, los jueces de Comodoro Pi tienen distintas denuncias. Ahora, hay otro argumento que es, che, está bueno que un juez con carrera judicial acceda a la Corte Suprema y no que vengan solamente juristas o personas del ámbito académico a la Corte que no hayan tenido carrera judicial. Esto es así, porque uno son, digamos, un poco el comentario de pasillo en los tribunales es este. Bueno, es un exponente de la familia judicial, ¿no? Bueno, creo que trataría de pensar qué significa que sea un exponente de la familia judicial con la connotación negativa, por lo menos, que tiene... En la opinión pública, ni hablar. Ni hablar, exacto. Digo, da cuenta de los privilegios, de la distancia del poder judicial con la ciudadanía. Creo que, si lo pensamos en abstracto, no es un problema per se que alguien que sea designado en la Corte Suprema venga del poder judicial e incluso puede tener, y creo que esto es así, algunas cuestiones positivas de conocer las dinámicas del poder judicial. Creo que el problema, y en este caso es otro, es, bueno, en particular que la proveniencia sea de Comodoro Pi con los problemas que vemos en esto, en la forma en la que investiga y resuelve las causas que tiene a su cargo y con lo que muestran las estadísticas. Hoy, en la audiencia, él incluso cuestionaba... Sí, pero básicamente cuando hablamos que Comodoro Pi lleva adelante, obviamente, causas de delitos federales, pero en general lleva adelante las causas de corrupción, es el lugar donde se investiga a la política, básicamente, la política nacional. Exacto. Y convengamos que hay bastante impunidad en... Exacto. Básicamente, cuando hablamos de impunidad en materia de corrupción, obviamente los ojos están puestos en Comodoro Pi. ¿Qué pasa con Manuel García Mancilla? Bueno, el caso de Manuel García Mancilla es un caso completamente diferente, o sea, esto es algo que está bueno remarcarlo, que son dos candidatos completamente distintos y los motivos por los cuales se los cuestiona son completamente diferentes. Por supuesto que está de base el motivo de que son dos varones, eso ni hablar, pero en el caso de Manuel García Mancilla, él es un abogado, es un académico, es decano de la Universidad Austral, y lo que se le cuestiona son sus posturas más vinculadas a cómo interpreta la Constitución Nacional, qué es lo que él cree o qué es lo que él establece cómo se debería interpretar la Constitución, de forma bastante conservadora, digo, no considera que haya una evolución en el significado de las palabras, esto por ahí es un poco complejo, pero una evolución en el significado de las palabras y que la participación de la ciudadanía o la evolución de las interpretaciones puedan incidir en cómo se interpreta la Constitución, y otro punto importante tiene que ver con cómo cree que se incorporan los tratados internacionales a nuestro ordenamiento jurídico. De nuevo, esto por ahí es un poco técnico, pero, y como decía antes, nuestro país ratificó un montón de tratados internacionales, ahí se establecieron derechos fundamentales como de protección, hay organismos que interpretan, órganos internacionales que interpretan el alcance de esos derechos, nuestro país debería cumplir con esos estándares. Si no considera que deben cumplirse o que tienen una jerarquía menor, incluso a la Constitución, eso puede ir en detrimento de un avance en la garantía de derechos humanos. Ahora, yo te podría decir, bueno, pero ¿no es bueno que haya una voz conservadora, digo, que haya pluralidad de miradas dentro de una corte? 100% es ideal que haya una pluralidad de voces y que pueda haber un intercambio. Claro. La cuestión tiene que ver con, bueno, si decidimos que también tenemos que mirar los otros perfiles que están adentro de la corte a la hora de seleccionar un candidato. Claro. Y hoy por hoy los candidatos que, o otros jueces que están hoy por hoy integrando la corte, también tienen una visión en este sentido parecida o que podría relacionarse con lo que ya dice García Mancilla. De todas maneras, nosotros, así como sociedad, no tenemos, no hemos consensuado, no hemos hablado de qué tipo de perfil de juez queremos en nuestra Corte Suprema. Creo que es algo que eventualmente se debería plantear. No hay tampoco un juez especialista en materia de derechos humanos, por ejemplo, hoy por hoy en nuestra corte y eso hubiera estado, o bueno, hubiera sido interesante que en algún momento se propusiera alguien con ese perfil. Y te hago la última. Obviamente otro aspecto que se lo cuestiona al hijo es que él tiene, digamos, denuncias en el Consejo de la Magistratura, no vinculados a su accionar como juez, sino a cuestiones patrimoniales, a cuestiones que pueden tener que ver con corrupción del propio juez, ¿no? De cómo hizo su patrimonio, de su relación con su hermano, Freddy Lijo, que también tiene mucha vinculación con la familia judicial. ¿Esto es problemático para que sea un juez? Digo, porque muchos dicen, debería ser intachable. ¿Es así? ¿Debería ser intachable un juez de la corte? Sí, la verdad es que debería ser intachable. Y esto, incluso en nuestra investigación, nos hemos basado en estándares internacionales, en lo que dicen otros organismos para pensar en qué es lo que tiene que tener un juez para que sea ideal, independiente, idóneo. Y una de las cuestiones tiene que ver con su conducta y qué es lo que se le ha achacado en el pasado y si tiene causas abiertas o no. Por supuesto que puede ser cuestionado, y de nuevo este es otro de los argumentos que plantea Lijo, de bueno, esa causa fue cerrada, él fue sobreseído, no hay nada que pensar ahí. Bueno, la verdad es que tanto el periodismo como incluso otros actores de la política han puesto muchísimo foco en esas causas, en cómo ha actuado Lijo o cuestionamientos concretos hacia Ariel Lijo. Perdón, deberíamos pensar en que, o idealmente deberíamos poder tener un juez que estos cuestionamientos no se traigan a colación. Clara, muchas gracias por acompañarnos. Vino al piso a acompañarnos para hablar de este tema que obviamente está atravesando la agenda. Clara Lucarella, abogada del ASIG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Gracias por venir hoy. Muchas gracias a ustedes. Vamos a Tanda a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos. Algo queda.